Buena, buena los cabros, ¿cómo están chiquillos? Aquí en una nueva reacción Panchito Exclusive, hermano. En el día de hoy, cabros, vamos a reaccionar a Polima West Coast, que me lo recomendó mucha gente, hermano. Yo lo conozco, en verdad, por un tema que sacó con Pablo Chile, que se llama My Vlog, pero no he seguido mucho su carrera, su trayectoria, pero me recomendaron un temazo, hermano. Así que vamos a reaccionar al tema, hermano. 3, 2, 1... ¡Vamos! No, hermano, le pongo pausa, le pongo pausa, le pongo pausa, le pongo pausa, hermano, pero está brutal, ya me gustó, hermano, divertía ese ritmo, y empieza como diciendo, no sé, como hablando bajito, empieza ahí a hablar bajito, y después, así como... Espérame, me prometí tu hit, dice. Empecemos de nuevo. Empecemos desde cero, empecemos desde cero. Segundo cero, empieza, Polima. Me prometí tu hit, dice. No, hermano, está brutal. No. ¿Y cómo cambian las cámaras? Hermano, una puta bestia. Es que si no te pegaste con este tema, hermano, apenas lo escuchaste... Mira. Ahora vivo como un G, pero mi alma yo a mal la vendí, por mi propio mérito lo conseguí. No. Brutal. No. 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 Y cambia el ritmo. Hermano. Hermano, y cambia el ritmo, o sea... Mira nada. Está como... Está actuando, está actuando, está claro, pero... Seguió sin letra y dice. Está la mierda, está la mierda. Me coge la fama, porque es una... O está en rock. Tranquilo, porque es una... Hermano, le pongo pausa, le pongo pausa. Un minuto con 47, hermano, bueno. Es mi nuevo tema favorito. Lo único que puedo decir es que mi puto tema favorito, hermano. Y que está brutal, loco, está brutal. Sigamos. ¿Qué? 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 Esos cambios que hace, hermano, no me gustan. Aparte que es pegajoso el tema, bueno. No, hermano. Y se va. Qué puta bestia, hermano, no era, creo. Yo quiero verlo de nuevo, te lo juro. Pisa, chueja, pisa. Espera, espera. Me prometí. Me prometí. Hermano, es que está brutal, me imagino yendo en el auto, hermano, con los bajos al 100, hermano. Dejando la zorro, dejando la zorra en la calle, hermano. Escúchalo, hermano. Te lo juro que voy a escuchar a lo nuevo. Vamos. La de empezar, hermano, es clave. Visa, rap, visa, trap, visa, rap, visa, trap. Visa, yeah. Hizo un montón y dije, wow. Se me encono la clima, me dio del show. No cambio de bando, yo cambio de flow. Me coge la fama porque es una hoe. All time, roll. No, tranquilo, buscando un malferi. Visa, tiro un carillo, dejé, let's get it. Es tío, no entrao, manio, baja, quiero maja mucho más. Y en el cuello ya conseguí a trippin'. No. Está brutal, hermano, está brutal, está brutal, hermano. Mi nuevo tema favorito, te lo digo. Ahora ya te lo digo, que es mi tema favorito, hermano. Hermano, está brutal esto, te lo juro. Si quieren algún tema, hermano, que quieren que yo reaccione, por favor, recuerden dejarlo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Recuerda dejar tu like, suscribirte, activar la campanita, hermano. Y nos vemos en otro video, hermano. Fue brutal esto. Nos vemos. Chau, chau.